An old new friend, una vieja nueva amiga An old new friend, con quien recorrer la voz Con quien cantar Desde un disco hasta una almohada Desde el cine a la ventana Desde un pájaro hasta el sol An old new friend, una vieja nueva amiga An old new friend, que no sabe ni quién soy Con quien hablar Del inglés al castellano De los pies hasta las manos De un agudo hasta la tos De un agudo hasta la tos De un agudo hasta la tos De un agudo hasta la tos